¿Qué tal amigos? Mi nombre es Óscar Nieves. Vamos a ver la victoria del Barcelona. Le ganó por 2 a 0 a Sevilla. Aquí Xavi Hernández y el gol. Golazo de tiro libre. Vence al portero Palop y coloca el 1 a 0 en favor del conjunto de Guardiola. Y aquí va a llegar el 2 a 0 para el elenco catalán. Iniesta con el balón. El pase para Lionel Messi. El remate y el gol. Golazo de Vaselina. Lionel Messi vence a Palop y coloca el 2 a 0. Triunfo del Barcelona. Ahí está Iniesta. El pase para Messi. La huachita y la Vaselina al portero del Sevilla. Golazo de la pulga que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de maniobras. Sevilla 0, Barcelona 2.